Antonio Caldera Alaniz, jefe de Bomberos y Protección Civil de Zacatecas, señaló que durante la presencia de lluvia en diferentes municipios, la mayoría de los apoyos fueron a cargo del Estado, ya que no alcanzó declaratoria de emergencia. Personas afectadas por la reciente lluvia no hay contingencia. Hubo hace unas semanas donde hubo presencia de lluvia fuerte y hubo afectación en Fresnillo, en otros municipios como Fresnillo. Y el apoyo que se brindó fue del Estado. No alcanzó a declaratoria de emergencia y eso lo cubrió prácticamente el Estado, conjuntamente con el municipio, en la evaluación de daños. Aclaró que las presas se encuentran en un 70%, así como los bordos en un 90% del total de su capacidad. Durante esta semana será un clima más estable, solo con algunas lluvias ligeras. En esta semana tiempo estable, mejoran las condiciones, totalmente despejado, anulado, disperso. Hay posibilidades de lluvias muy ligeras, de menos de 5 milímetros de precipitación. Hay una baja presión, hay un tiempo estable y se espera como para el jueves, viernes, tengamos ya un 20% de probabilidad de lluvias ligeras. De la misma manera, dijo que las recomendaciones se están dando a conocer durante spots de radio y televisión. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Cristian Acuña.